Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube. Fue un canal en el que emitimos en directo todos los días nuestra sesión de day trading de 8 y media de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Además, tenemos un mega sorteo abierto en el canal en el que podéis participar y podéis ganar una cuenta real para operar un mes de mentorización por parte del equipo de traders de ICP de entradas para el evento de trading de Forex Day de este 2019 que se celebra en España, pero son entradas online, podréis verlo online, así que es una auténtica pasada. Os recomiendo y os pido por favor que participéis en el sorteo y que compartáis esto a saco porque es gratuito y podéis ganar de verdad premios muy muy interesantes. Tenéis toda la información aquí abajo en el vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo y hoy vengo a presentaros a una persona que para mí era un completo desconocido hasta que ha llegado a mí por otros canales y por otras sendas que se llama Hien Huk Chu. Pues sí, y es este señor que tenéis aquí. Hien Chuk o Hien Huk. Te presento a mis suscriptores. Mis suscriptores os presento a Hien, que va a ser Hien a partir de ahora para los colegas. ¿Vale? Bueno, pues ha sido todo un descubrimiento para mí y me apetecía presentaros a este señor o a este chico, porque es un chico joven, por varios motivos. En primer lugar, porque la verdad es que el tío parece que lo hace bastante bien. En segundo lugar, porque tiene una muy buena comunidad en YouTube. Es una persona activa, no tanto como nosotros. Sabéis que subimos muchos vídeos y hacemos muchos directos, pero él lo hace de otra forma, ¿no? Pero bueno, tiene una buena comunidad en YouTube y lo más interesante es que es trader y hace intradía en la bolsa de Nueva York, como nosotros, como este canal. Nosotros operamos acciones americanas y la verdad es que es una auténtica pasada. Me ha parecido muy interesante. Bueno, pues este señor, Hien Huk Chu, es un... este señor o este chico, es surcoreano, es un chico, ya os digo, yo creo que es joven surcoreano y es un experto trader y sobre todo invierte en la bolsa de Nueva York. Él estudió ingeniería química, es surcoreano, como te decía, pero hace unos años se fue a vivir a Colombia. Por eso, entre otras cosas, habla también el castellano, el español, ¿no? Y desde allí, en el 2016, más o menos, lanzó lo que él llama la escuela de inversionistas, una cosa así. Ahora lo vais a ver. Todo el enlace a su canal y, evidentemente, a su web lo vais a tener aquí abajo en la descripción de este vídeo. Yo os invito a que os suscribáis porque vais a aprender. Ya sabéis que el objetivo de estos vídeos es presentaros a otros traders que no conozcáis y es para que aprendáis de ellos, os suscribáis a sus canales si queréis, porque la verdad es que yo cuando los presento es porque son interesantes, ¿no? A menos a mí me lo parecen. Bueno, pues Hien Huk Chu tiene un buen canal de YouTube. Sabéis que siempre miro un poco el canal. La verdad es que está bastante bien, tiene un montón de contenido, pero un montón, ¿vale? Fijaos, voy a compartir un poco la información del canal. Dice algo así como que te ayuda a entender las clases, las bases de una buena inversión en la bolsa y dar tus primeros pasos hacia una inversión exitosa para salir de deudas y tener libertad financiera que merece. Bueno, a mí esta libertad financiera, sabéis que no me gusta mucho, así como plan marquetiniano, ¿no? Aprende a invertir en la bolsa de Nueva York desde cero con el reto 21. Esto es importante, tiene un reto 21 en el que te enseña a invertir en bolsa 21 días, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Aquí tenéis el enlace del reto. Un saludo cordial. Comenzó el canal en el 3 de abril de 2012. Desde entonces tiene 3.200.000 visualizaciones. La verdad es que es una pasada. Vamos a ver los vídeos que tiene. Mirad, tiene una barbaridad, ¿vale? Vamos a ver. Tiene 60.000 suscriptores. La verdad es que es una muy buena comunidad en YouTube. Y mirad, el primer vídeo lo subió hace unos 5 años más o menos. O sea, que empezó con el canal mucho antes. Además, empezó bien. Empezó con el canal antes de crear el club de inversionistas, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Yo os digo que vais a aprender un montón porque no solamente habla de trading, de intradía, de la bolsa de Nueva York, sino que también habla de educación financiera. La verdad es que tiene buena pinta. Yo voy a ver algún vídeo. He visto varios, pero me voy a hacer fan. De hecho, me voy a suscribir. Mirad. ¡Ping! Suscrito, ¿vale? Me acabo de suscribir porque de verdad que me interesa. Ya os digo que lo he descubierto hace muy poquito. Bueno, pues Hien Huchuk tiene un montón de vídeos. Hay uno muy interesante en el que él cuenta cómo ganó 100.000 dólares en un día, ¿vale? Y además está aquí. Fijaos. Bueno, ahí está la publicidad. Ya sé que me tengo que suscribir a YouTube Premium para evitar la publicidad. Bueno, aquí está. Bueno, él usa Thing of Sim para hacer trading y aquí explica cómo ganó y además lo enseña. Enseña su cuenta que parece ser real. Ya sabéis que en estos vídeos yo lo que hago es compartirlo con vosotros. Aquí lo tenéis, ¿vale? Además lo hice en Amazon. 100.000 dólares en Amazon. ¿Vale? El objetivo de esto, si hay alguna información errónea, algún dato erróneo que dé, por favor, dejar un comentario. Ese es el objetivo de estos vídeos. Que dejéis un comentario aquí de abajo diciendo si conocéis a Hien, si habéis hecho su reto 21 o para que me corrijáis si digo algún dato erróneo. En cualquier caso, no voy a contar nada de su operativa porque no la conozco, ¿vale? Pero la voy a conocer y voy a aprender de él seguro porque tiene muy muy buena pinta. Además, fijaos, este vídeo tiene un montón de visualizaciones, un montón de likes, tiene 290 comentarios. La verdad es que, además, por lo que he leído en los comentarios, sí parece que es un tío honesto y humilde y eso me gusta bastante. Sabéis que en el mundo del trading la honestidad es algo complicado, ¿no? De conseguir. Bueno, en su web, en hienhukchu.com, lo dejaré aquí debajo en la descripción, pues tenéis un poco más sobre él, sobre lo que hace, sobre sus artículos y además también tiene un blog que suele ser bastante activo. Lo interesante, bueno, el club de inversionistas, aquí tenéis comunidad de inversionistas de la Bolsa de Valores. Si deseas comenzar a invertir en Bolsa de Valores de Nueva York, este reto 21 de 21 días es el lugar para comenzar. Aprende a invertir en Bolsa desde cero. Bueno, y aquí tenéis la página en la que os podéis suscribir a ese famoso reto 21. Yo me voy a suscribir también, ¿vale? O sea, lo digo porque quiero aprender también sobre él. Ya sabéis que hay un montón de cursos y un montón de contenido gratuito en Internet, pero lo interesante de todo esto realmente no es que vayamos aprendiendo todo, sino ver... Nosotros tenemos una estrategia de trading y una regla de trading, ¿no? Y lo bonito y es lo que enriquece es ver otras cosas y ver si detectamos algún matiz, algún detalle que nosotros podamos aplicar a nuestra estrategia para aumentar las probabilidades de éxito, ¿vale? Yo no os invito a que cambieis de estrategia, ¿sabéis? Que yo he pasado... Estoy siguiendo una etapa, ahora estoy con un mentor, que mi mentor es uno de los traders de ICB y he vuelto, pero yo mantengo mi estrategia. Es cierto que hay matices de la estrategia que he cambiado para conseguir equivocarme menos, ¿no? Pero la estrategia es la misma, ¿vale? De Brex, es la misma estrategia, es rotura de niveles de precio. Entonces, yo la verdad es que me voy a suscribir a este Reto21 porque me parece interesante. Yo no conozco a este señor, me encantaría que dejara un comentario o incluso hacerle una entrevista porque me parece interesantísimo que sea trader en la bolsa de Nueva York. Voy a verme entero cómo conseguí esos 100.000 dólares en un día porque no lo he visto todavía, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que os invito a que os suscribáis a este canal, vais a aprender seguro. Él hace intradía, aparte de su intrading, pero él es day trader y bueno, se asemeja un poco a lo que hacemos nosotros, usa otras estrategias, ¿vale? Quizás más similares a las que usa Oliver Vélez, de rotura del máximo del día anterior, de la sesión anterior, de rotura de máximos mínimos, usa muy pocos indicadores también, eso me gusta. Bueno, al final son cosas comunes. Todos los traders que operamos intradía tenemos matices comunes, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar con esos matices comunes porque son los que usan los traders pro y son los que realmente sirven. Ahora tenemos que ver cómo adaptarlos a nuestra forma operada y a nuestra estrategia. Lo dicho traders, espero que os haya gustado este vídeo. No sé si conocíais a Gien, pero bueno, a partir de ahora sí lo vais a conocer. Os invito a que os suscribáis a nuestro canal, a este gran canal, ya somos más de 6.000 traders, somos una buena comunidad. Tenemos una comunidad en Discord abierta 24 horas en la que podéis hablar, chatear y hablar con voz, claro. Tenéis el enlace también aquí de abajo. Y como nos invito a que os suscribáis a nuestro curso gratuito de trading en curso-trading.com. Ahí arriba tenéis también la web para que la veáis y aquí abajo también. Y por supuesto a nuestro mega sorteo, un sorteo en el que podéis participar de forma gratuita y podréis ganar una cuenta real para operar en la bolsa de Nueva York, en acciones americanas, con un buy power de 14.000 dólares, un mes de mentorización y más cosas. Tenéis también la información justo aquí debajo. Un abrazo muy fuerte, traders. Nos vemos en los directos diarios a partir de las 8 y media, 9 de la mañana, hora local de Nueva York, en este canal de YouTube. No os lo perdáis. Un abrazo, traders. ¡Chao, chao!